La telenovela deportiva del verano protagonizada por el mejor jugador del mundo, Leo Messi, y su pareja futbolística durante todos estos años, el Barcelona, ha estado a punto de terminar en un escandaloso divorcio cuando Leo dijo que se quería ir, pero apareció el famoso acuerdo prenupcial y el caso dio un giro inesperado. Leo Messi, considerado el mejor jugador del mundo, con permiso de su archirrival Cristiano Ronaldo, ha sido el protagonista de una telenovela futbolística que nada tiene que envidiar a las que vemos en la televisión, con una historia de desamor entre el futbolista argentino y su club de toda la vida, el FC Barcelona, a quien Messi quiere convertir en el villano de esta controversia. Todo comenzó cuando el jugador anunció que se quería marchar, una decisión que según expresó en una entrevista, rompió el corazón de su familia. Cuando yo le comuniqué la decisión a mi mujer, a mi hijo, fue un drama bórbaro, llorando, mis hijos pidiéndome que no me vayan, que no se querían ir de Barcelona, que tienen su vida, sus amigos, su colegio. Hay que recordar que Messi llegó a Barcelona cuando tenía 13 años y allí formó su familia compuesta por su esposa Antonella Rocuso, a quien el argentino conoció en su rosario natal cuando ambos eran unos adolescentes y los tres niños del matrimonio, Tiago, Mateo y Ciro, con los que ha formado una familia ejemplar, sin olvidar a su enorme perro de nombre de Hulk, con el que incluso lo hemos visto entrenar. Pero volviendo a esta historia de desamor, a pesar de que Messi tomó la decisión de marcharse, el Barcelona se aferró a su contrato para no dejarle marchar. El padre de Messi tuvo que viajar hasta Barcelona y finalmente a través de una entrevista, el jugador se resignaba a quedarse un año más, por lo que seguirá cobrando los 9 millones de dólares al mes que marca su polémico contrato, además de vivir en esta mansión donde reside junto a su familia en Barcelona. Les cuento que esta casa fue adquirida por los Messi en 2009, por 7 millones de dólares, aunque le hicieron varias remodelaciones para agregarle un campo de fútbol, un spa con jacuzzi, un área de juegos infantiles, un espectacular alberca con el campo de fútbol y un gimnasio donde el futbolista se pone a tono, sin perder de vista a los más pequeños del hogar. Aquí llorará Messi las penas por haber perdido esta guerra mediática con su amor de toda la vida, en esta telenovela futbolística de la vida real que ha terminado con un agrio e inesperado final. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias!